Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy continuamos con la segunda parte de este especial dedicado a los emprendimientos digitales que en 2017 lograron convertirse y posicionarse en auténticas y verdaderas ideas de negocio gracias al apoyo y respaldo del equipo de Apps.com y contenidos digitales. Por eso, para empezar, nuestra primera recomendación se trata de I Am Learning Online, así como lo ven escrito en pantalla. Esta es una plataforma educativa diseñada para colegios que ayuda a niños entre 6 y 11 años a mejorar las competencias en inglés, mediante juegos que potencian la comprensión de este idioma. Adicionalmente, ofrece a los docentes herramientas de seguimiento individual y grupal que les permite conocer de primera mano los avances de cada uno de sus estudiantes. Ya cuentan con 3 colegios en pruebas piloto y han logrado que se realicen más de 80 mil partidas de juegos en su plataforma. Bien, y ahora vamos con una plataforma que le ayudará a todos los padres de familia. La segunda recomendación de este top digital es Home Student, una plataforma digital que ofrece visibilidad, rentabilidad y accesibilidad a servicios de hospedaje, alimentación y demás servicios exclusivos para estudiantes universitarios. De esta manera, se convierte en una alternativa para encontrar un espacio ideal donde vivir y ofrecerle clientes a quienes arriendan espacios y ofrecen servicios para toda la comunidad estudiantil. www.homestudent.com Y para finalizar este especial de hoy, nuestra tercera y última recomendación es Alistacar, una aplicación que conecta el comercio del sector automotriz con los usuarios que necesitan resolver de manera inmediata, recomendada y segura alguna necesidad relacionada con el lavado, mantenimiento, repuestos, accesorios y demás soluciones para su vehículo. Así mismo, si usted presta estos servicios, podrá vincularse a esta plataforma y ofrecer soluciones a la medida. Así que, ¡anímense! Bien, y hasta aquí Top Digital. Les deseamos un 2018 lleno de cosas positivas e increíbles. Esperamos que este año que comienza, no se les olvide que sin las aplicaciones y la información del mundo digital, usted se lo vivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. ¡Gracias!